De lo que más recuerdo, o sea, lo que más me impactó, lo más fuerte, porque mi mamá y mi papá se separaron cuando tenía cuatro años, así que nos fuimos a vivir en una casa y en la casa vivía mi bisabuela, mi bisabuelo, mi abuela, mi abuelo, mis tres tíos, o sea, yo y mis tres hermanos, o sea, cuatro chivolos de uno, dos, cuatro y cinco años, mi mamá, Teresa, Rosa, que eran las chicas de la casa, mis tíos tendrían pues 22 años, entonces escuchaban, en esa época escuchaban, cuando corrieran tablas, escuchaban, ¿cómo saben este grupo? Los Beach Boys, ¿no? Claro, mi mamá ya era mayor, mi mamá le gustaba más la música criolla, mi bisabuelo era yacuchano, o sea, que escuchaba guayno, era chivola, se escuchaba menudo, mis hermanos se escuchaban, entonces era una mezcla, claro, y en la radio de la cocina escuchaban salsa, entonces sí, pero siempre estaba rodeada de música, yo sé que para mí era un tipo normal. La adolescencia fue ese sticks, esa, ¿no? O sea, Cars, The Police, o Rolling Stones, una cosa así, pero juventud, estamos hablando de 24, 25, sí, pues no, este, God Save the Queen, este, Anarchy de Sex Pistols, o sociopolitan, Narcosis, que era música, me encanta el punk, el ser músico requiere estudiar música, requiere estudiar canto, o sea, no solamente, ah, yo quiero ser músico, ya, no, o sea, si tienes que estudiar, tienes que estudiar, tienes que practicar horas de horas, para ser cantante, y un buen cantante, realmente no, o sea, tienes que, tienes que tener el don para empezar, y también tienes que calentar la voz, y estudiar canto, y un montón de cosas, ¿no? Es bien exigente. Por ejemplo, tengo otras canciones que sí han marcado cositas en mi vida, o que, o que sí, cuando, o si me las mencionas, como que siento algo, y es, la primera es, se llama Coco de Rock, que es este, de Alfa Blondie, y es un, que es un grupo de reggae, y este, y este, y esa se la ponía a mi hijo cuando recién nació, y es linda, porque es como un lulabai, mezclado con un reggae muy suave, entonces es un lulabai, es una canción bien de cuna, pero con un ritmo, bien, bien bonito, con, con, con ritmo, y luego me gusta mucho Aldina, la canción de La Liga, y por la canción, y por la canción Aldina, yo tenía una labradora que, la tuve como de 16 años, y por eso le puse mi labradora a Aldina, y vivió conmigo toda mi juventud, desde que tuve 24 años, hasta, 38, muchos años conmigo, entonces cada vez que escucho esta canción, me remonta a esta amiga maravillosa que tuve, que era mi labradora, y la tercera sería Dancing Queen, que es una, la última canción, la última canción que para mi me ha traído muchas satisfacciones, y ha sido una cosa muy mágica, porque ha sido como un regreso al teatro donde canté, y donde, este, es una canción Dancing Queen que abarca, me parece, todos los géneros, todas las edades, todo, todo, a todo el mundo, pues es una canción de celebración de la vida, de celebración de los amigos, del amor, de las oportunidades, de todo, de la fiesta, de lo que es la vida, ¿no? Es una fiesta.